Y que tal gente de YouTube, estamos aquí en un nuevo video para el canal Y el día de hoy vamos a estar en Brokehaven espiando parejas Después de estar esperando un tiempo me encontré con esta pareja Y de hecho me acabo de encontrar un sub también Y vean esta pareja que dice ¿Dónde estás? Acá abajo, búscame, voy en auto, te estoy esperando ¿Dónde vamos? A mi casa, ¿Qué? Y acá está el sub, bueno vamos a buscarlos, a ver dónde estarán Gente, los acabo de ver, estos dos son El tipo se llama Max, y se los está llevando Vamos para acá, vamos para acá, pero callado que no nos vea Me voy a hacer muy pequeño Bueno gente, acá justo me acabo de encontrar con el suscriptor Espero que no me delate porque vamos a entrar a su casa justo ahora Que están allá arriba Al parecer ya cerraron las cortinas Así que eso está muy sospechoso, voy a ir a ver qué pasó Chicos, hay que tener mucho cuidado porque han dejado la puerta abierta Obviamente está con llave, pero los tipos siguen ahí Dice, wow, ¿Te gustan los videojuegos? Aquí grabo videos Max, es tu PC Gamer, vaya, tremendo si tú tienes ¿Te gusta algún videojuego? Sí, me gusta LOL, Valorant ¿Qué música te gusta? Me gusta el rap, rap y eso Al parecer están que se conocen, gente Voy a pasar acá con mucho cuidado Aquí estoy, no, espero que no me vean Ok, gente, no sé qué están haciendo ahí Espero que no me vean, la verdad Voy a tratar de esconderme un poquito más Está que le baila, gente, no puede ser También te gustan esos géneros, gente, es increíble Max, ¿Qué quieres hacerme? ¡No puede ser, gente! ¿Qué rayos, chico? No puede ser Si pasa algo lo voy a... No puede ser, gente, ¿qué es eso? No puede ser Escuché la cosa, están bailando, chicos O sea, no vayan a pensar otra cosa, están bailando ¿Qué está haciendo el tipo? Mira ¡Ay! ¡No, huevón! No mames, bro, ¿qué es esto? Creo que voy a aparecerme, creo que voy a aparecerme Voy a poner van ¡Van! Me aparecí, gente Ahora, ahora creo que van a querer banear Voy a tener que correr ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Bueno, gente, yo ya me retiro de acá, de esta casa Ya los descubrí, esta parejita de turbios Nos vamos de frente, gente Bye, bye Hablamos más de Sil Era su carro No, gente, me persiguen Bueno, dejen su like Comenten, suscribanse Nos vemos hasta la próxima Chao Y de paso agradecer a todos los miembros del último directo que fue mi cumpleaños Muchas gracias a todos por colaborar Se me cuidan mucho Ahora sí, bye ¡Suscríbete al canal!